El cáncer de piel es una patología de las patologías oncológicas, una de las más frecuentes, a pesar de que la literatura no lo representa como tal, pero es una de las más frecuentes y es uno de los principales motivos de consulta al dermatólogo y al cirujano plástico. ¿Por qué? Porque el cáncer de piel generalmente da en zonas expuestas al sol, y la principal zona expuesta al sol es la cara. Entonces, al aparecer una lesión neoplástica tipo maligna en la cara, el paciente considera y es lo más adecuado de que esa lesión tiene que ser mejorada por el cirujano plástico. Entonces, el cirujano plástico extirpa la lesión maligna como tal y va a quedar un defecto grande que no puede ser cerrado sin los criterios plásticos para que haya una buena expresión facial. Y los criterios plásticos son reconstrucciones con colgajos locales a la zona del defecto que ha quedado después de la extirpación del cáncer. Ese es el principal motivo por el cual es una patología que debe ser tratada por el cirujano plástico y no por otras especialidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!